Telepicha, buenos días, la tienda de viña, ¿eh? Qué buena voz. Buenos días. Buenos días. Eh, mire, quería una picha. Dígame, por favor, el número de teléfono. Sí, por favor, tome nota. ¿Seis? Sí. ¿Qué ha apuntado? Seis. Muy bien, pues, ahora mismo le llamo. Telepicha, buenas tardes, la tienda de viña, ¿eh? Sí, hola, buenas tardes, qué bonita voz. Eh, soy Cholo, acabo de llamar. Sí. Me pidió el teléfono y le di el número seis. Sí. ¿Apuntó el seis? Sí. A continuación viene el cinco. Sí. Y ahora le vuelvo a llamar. Telepicha, buenas tardes, la tienda de viña, ¿eh? Hola, buenas tardes, soy el Cholo. Sí. Le llamé recién para verle un teléfono, le di primeramente el seis, a continuación el cinco. Mira, Cholo, gilipollas, vete a tomar por el s***, mamón. Perdón. Bien, ahí está nuestro amigo de Telepizza. No sabemos de qué Telepizza era, ¿no? No. No, 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 pero es que es normal, no hay que tengas la reacción. No, 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 no. Y lo dices tú. Y lo dice él. Claro, claro. Había otra, ¿no? Sí, hay otras dos más. A ver, vamos a probar una por lo menos. Bienvenido a Telepizza. Telepizza, buenas tardes, la tienda de María, dígame qué deseaba. Hola María, buenas tardes, qué buena voz. Mire, soy el Cholo, me gustaría pedir una picha. Muy bien. Me dice, por favor, el número de teléfono. Sí, cómo no, apunte, por favor. Seis. Sí. ¿Apuntó? Sí, sí. Muy bien, la llamo ahora. Bienvenido a Telepizza. José, nos deja un repart. Telepizza, buenas tardes, la tienda de María, dígame qué deseaba. María, buenas tardes, qué buena voz. Mire, soy el Cholo de nuevo, para ver el teléfono. Dígame, por favor. Antes le dije el seis. Sí, sí. A continuación, mire, el cinco. Ajá. Sin precipitarse, ahora la llamo. Llamando número a número, dígito a dígito. Bienvenido a Telepizza. Es importantísimo. Telepizza, buenos días, la tienda de Alexandra. María, por favor. Un momento. Telepizza, buenas tardes, la tienda de María, dígame qué deseaba. Hola María, buenas tardes, mire, soy el Cholo, qué buena voz. Le di el teléfono, primeramente el seis, a continuación el cinco. Y en este nuevo llamado, me comunico con usted para decirle el siguiente dígito, que es el tres. De acuerdo, ¿me va a hacer el pedido completo, señor? Sí, cuando termine de darle la cifra telefónica. Sí, seis, cinco, tres, qué más, por favor. Ahora la llamo. Seguimos probando. Bienvenido a Telepizza. En un mes creo que tendré la pincha. Estoy encantado, hay que hacer las cosas con tiempo. Número número. Telepizza, buenas tardes, la tienda de María, ¿qué le puedo ayudar? María. ¿De parte? Yo de Cholo, gracias. Aunque tú también tienes una buena voz. Perdón, señor, le quería preguntar, ¿quiere hacer un pedido completo? Le digo porque realmente vamos a tardar muchísimo en entregarle su pedido. Se me está diciendo cada vez que llama, aparte que se va a gastar mucho dinero en llamadas telefónicas. Bueno, que es mi forma de ser, yo intento transmitir las cifras con seguridad, dígito a dígito, número a número, llamado a llamado. Yo si quiere lo que le pueda hacer, me diga el número completo, yo le llamo si quiere y le confirmo. Perfecto, pues ya le dije, ¿seis, cinco, tres? Sí. A continuación viene el dos. Sí. Y ahora le llamo.